¡SALUDOS, CRIATURAS DEL PLANETA! ¡VENGO A COMPETIR! ¿Con qué a estas tortugas terrestres les gusta competir, eh? ¡Soy yo, Nitroxóxide! ¡Soy el más rápido de la galaxia! ¡Viajo en busca de criaturas que me pongan a prueba! ¡Yo lo llamo la supervivencia del más rápido! ¡Y así es como se juega! ¡Desafío al mejor conductor de vuestro mundo a una carrera! ¡Si él gana, me largaré de vuestro pequeño planeta! ¡Si gano yo, lo convertiré en un parking de hormigón y seréis mis esclavos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Preparaos para jugaros vuestro futuro destino! ¿Y al final? ¡Nos hemos leído yo, pú! ¡C toda cinco años atrás! ¡Y ya! ¡ Roughío! Gracias por ver el video.